Tiramisú. Para el bizcocho. Poner en una procesadora dos plátanos maduros, un cuarto taza de chía remojada en un cuarto taza de agua, media taza de leche de almendras, 40 gotitas de stevia, dos cucharadas de miel y mezclar bien. Pasar a un bowl y agregar dos tazas de harina de avena y una cucharadita de polvos de hornear. Poner en un molde y llevar a un horno a 180 grados por entre 20 y 25 minutos. Reservar. Para la crema. Poner en una jullera media taza de castañas de cajú y una taza de maní sin sal remojados. Agregar tres cuartos taza de leche de almendras, dos cucharadas de vainilla, 30 gotas de stevia y licuar por dos a tres minutos. Va a quedar una crema súper suave. Para armar el tiramisú, poner una capa de bizcocho rebanado, le agregamos café bien cargado, una capa de crema y repetimos hasta llenar la fuente. Espolvoreamos cacao amargo y llevamos al refrigerador por al menos dos horas. Ideal de un día para otro.